La teoría sintérgica afirma que el cerebro humano es capaz de distorsionar la estructura de la latiz en la forma más compleja conocida en el universo. Y esta distorsión compleja de la latiz constituye la realidad perceptual. De tal forma que cada una de las actividades neuronales constituye una micro distorsión de la latiz. Y puesto que el cerebro humano contiene alrededor de entre 10.000 y 12.000 millones de elementos neuronales cada micro distorsión, cada alteración de esta estructura básica del espacio interactúa entre sí formando una macro distorsión compleja a la que la teoría le llama el campo neuronal.